Sé que es muy triste y doloroso, amigo mío Pero yo creo que lo nuestro no da más Honestamente he intentado enamorarme Pero no he logrado amarte Lo que se dice amar Aunque he vivido junto a ti mil alegrías Días y noches de placer y de pasión Aún olvido al que tanto amé un día Y es que ese hombre aún está en mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura y lágrimas Es una pared que me separa de la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño y real saber Porque yo aún lo amo Cuando me dices tiernamente que me amas Soy tan feliz que a veces puedo hasta soñar Pero en mi mente aparece su fantasma Y aunque no quiera yo Lo vuelvo a recordar Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura y lágrimas Es una pared que me separa de la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo aún lo amo 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 Déjame volver, volver contigo No hay trucos ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera De decir déjame volver, volver contigo Yo no puedo soportar serenamente Ni el futuro ni el presente Sin ti déjame volver, volver contigo Te lo pido mordiéndome los labios No me importa lo que pase Ni me importa el que diré Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Ya no déjame volver, volver contigo Ya lo sé, ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver, volver contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias a todos Muchas gracias Gracias Por qué me araña, me inquieta, me va Por qué despierten mis cosas olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siempre está escalofrío acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me siento tan solo y pensando Me llego, me exito y pensando No sé si podría aguantarlo No sé si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Y yo sé que sería increíble Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Y yo me gusta a morir No me gusta a morir Y yo sé que es cómodo Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me siento tan solo en pensarlo Me llego, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Toda Con mis manos la morir Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Eres mi sueño alcanzado Eres mi camino, mi realidad Y en el momento preciso has llegado Y tiernamente quieres entrar Mi corazón está abierto Esperando, bienvenido estás Y te quedarás Y tú me amarás Entre caricias robadas Entre caricias robadas Me tomas, me abrazas No quiero escapar Y en un suspiro me entrego Y me dice que quiero dejarte amar Hazme sentir que nacen pasiones nuevas Para mí Hazme vivir Hazme sentir que soy mujer y que puedo Regalarte mi alma en un suave te quiero En un tierno beso Hazme capaz de hacerme soñar Descubriendo la fuerza con que te puedo amar Hazme sentir que puedo volar Hazme sentir que yo puedo llegar A ser tuya Tus manos libres Tus manos libres traviesas Con mi piel inquieta quieren jurar Cuando me abrazas desatas mis ansias Me logras enamorar Prendes el fuego Llego hasta el cielo Quédeme más Hazme sentir que soy mujer y que puedo Regalarte mi alma en un suave te quiero Y un tierno beso Hazme capaz de hacerme soñar Descubriendo la fuerza con que te puedo amar Hazme sentir que puedo volar Hazme sentir que yo puedo llegar Hazme sentir como nunca jamás Hazme sentir que soy mujer y que puedo Regalarte mi alma en un suave te quiero Y un tierno beso Hazme capaz de hacerme soñar Descubriendo la fuerza con que te puedo amar Hazme sentir que puedo volar Hazme sentir que mi vida Hazme sentir como nunca jamás 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 Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina libró Resagiando el final Qué triste puse todo sin ti Los mares de las playas se van Se tienen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si pueda duerte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Lo pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Oh! 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 Hoy quiero saborear mi dolor Lo pido con pasión y piedad Lo pido con pasión y piedad Porque siempre estoy hablando de tu amor No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Gracias, buenas noches, qué bendición Dicen que soy tu muñeca Que ya no hago más que bailar al compás Cuando tú me das cuerda Dicen que como caí De semejante manera Dando mi vida por ti, un cualquiera Dicen que soy tu muñeca La esclava de honor Que te sirve el amor cuando tú lo deseas Y que me llevas así Dándome vueltas y vueltas Solo para presumir Y que vean Tu muñeca La que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca Sí señor Tu juguete cuando juegas al amor Tu muñeca Nada más La que usas y que tiras y ya está La que nunca te rechaza La que siempre te desea La que siempre está segura La que vale lo que venga Tu muñeca Amo Digo que te amo Amo Y estoy actuando Crédulo Ajá Ajá Beso Siempre que te beso Miento Porque no lo siento Crédulo Ajá Ajá Amar Porque sí Sin amar Es el juego Que voy a jugar Soy igual Que un volcán De pasión tropical Pero de ficción Puedes poseer mi cuerpo Puedo Darte piel y tiempo Tómalo Ajá Ajá Puedo Darte cuanto tengo Pero No mis sentimientos Crédulo Ajá Ajá La vida es un cuerpo de azar Y el amor una trampa mortal Puedo ser un balcán De pasión tropical Siempre de ficción No soy una muñeca Que sí Si luego se deja Perdida en cualquier rincón No te engañes Que no Así no soy yo No soy una muñeca No Que llevas por donde quieras Soy yo quien tiene el timón Aunque tú creas que no No soy una muñeca No soy una muñeca Tu muñeca Que llevas por donde quieras Nada más Soy yo quien tiene el timón Aunque tú creas que no Que nunca soy yo No soy una muñeca Tu muñeca No soy una muñeca Muchas gracias Porque me araña Me inquieta Me va Porque despierta Porque despierta En mi cosas Olvídadas ya Porque ha llegado Calando en mi piel Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me invade Y me agita su voz Y siento a esta escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Me enciendo Tan solo en pensarlo Me lleno Me exito Me exalto No sé Si podría aguantarlo Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir A morir Yo sé Que sería increíble Que podría pasar Cualquier cosa Tocar con mis manos La gloria Si ahora Si ahora Lo hiciera Con él Con él Porque me gusta A morir A morir Me agita Me agita su voz Y siento a esta escalofríos Con los ríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura Y ternura Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él De hacerlo con él Y ternura a la vez Y ternura a la vez De hacerlo con él Y ternura a la vez Y ternura a la vez Y ternura a la vez De hacerlo con él Gracias por ver el video 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 Lo único que siento es cielo En cada palco de mi piel En cada beso de amor Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adoramos más Hasta la golondrina en mi flor Resagiando el final Que triste Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si pueda duerte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy Hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor No he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Rondido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Gracias, buenas noches, qué bendición Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias